El Algeciras Club de Fútbol ha llegado a un acuerdo con el Club Atlético de Madrid B, equipo español de tercera federación en el que militaba hasta ahora Mariano Gómez para traer al defensa central a las filas de Ivangania. Gómez debutó profesionalmente con el equipo de su ciudad natal, el Club Atlético Unión, también conocido como Unión de Santa Fe, perteneciente a la Primera División de Argentina. También ha defendido en calidad de cedido durante 18 meses la camiseta de la Unión Deportiva Ibiza. La pasada temporada se unió al Racing Club de Ferrol durante el mercado invernal y en este último mercado estival de fichajes acaba de sumarse a la lista de jugadores del Algeciras Club de Fútbol.